Y es inevitable la comparación entre el Capitán Alatriste y Falcó. A ver, Alatriste no es moral, Alatriste es un tipo... Por eso, por eso. ...dignidad, con códigos... No, este no, este es amoral. Este es un sinvergüenza. Pero no, yo te hacía la comparación de escribir un personaje como el Capitán Alatriste y ahora Falcó. Yo creo que ha de ser más divertido escribir a Falcó, pero no sé. Es más divertido. Pero también pasa una cosa, es más divertido sin duda, pero también pasa otra cosa. Yo me hago mayor, tengo 65 años, lo cumplí hace pocos días. Y entonces, ahora tengo una especie, digamos, de... Me da mucho placer la provocación, ¿no? Mucho placer. Estoy tan a mi edad que ya no hay que mantener las formas tanto como cuando uno es joven. Y además ya tengo mi vida resuelta, no dependo de nadie, ni políticos, ni tanto, ni dependo de mis lectores nada más. Bueno, entonces, la corrección política me revienta. La estupidez, sobre todo, me crispa mucho. Entonces, hacer un héroe políticamente incorrecto, un tipo capaz de desafiar esas convenciones, ¿no? De no respetar el no de una mujer, de tal, de torturar, de matar, de no tener principios morales, me seducía mucho. Hay algo de provocación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.